Marinette, aunque seamos almas gemelas, no podemos estar juntos, no puedo aprovecharme de ti, no sería justo, y no puedo decirte mi identidad secreta porque monarca podría lastimarte, te prometo que algún día nos conoceremos realmente, solo después de que terminemos como monarca, pero ahora, por favor, no desperdicies tu vida por mi, de acuerdo, no me esperes, mereces una vida normal, así que, ve a la escuela, sal con tus amigos, incluso puedes tener un novio, Marinette, a ti te gustaba Adrien Agrest, ¿verdad? Deberías darle una oportunidad, apuesto a que le gustas y sé que tal vez el nodo sea tu alma gemela, pero ambos merecen ser felices, ¿verdad? Nunca se sabe, tal vez él está en la misma situación, no, espera, eso significaría que le dedico que es su alma gemela, ¿no sería loco? Como sea, hablaba en serio, no desperdicies tu vida esperándome, sal con Adrien, específicamente con él, no preguntes por qué, es mi instinto gatuno.